Música Se realizaron en la Facultad de Filosofía y Humanidades las cuartas Jornadas Archivísticas de Reflexión bajo el lema Paradigmas y Desafíos. Estas jornadas tienen como finalidad difundir la praxis tanto académica y como profesional de toda la comunidad archivística, o sea de los docentes, de los investigadores, egresados y alumnos. Entonces se convierte así en un espacio en donde se pueden intercambiar y socializar todos los conocimientos del archivístico. La UNC nombró visitante distinguida a María Cristina Añón, coordinadora del área de bioquímica y control de alimentos en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. En la oportunidad, Añón se refirió a los desafíos de Argentina en la producción de alimentos. Argentina es un productor neto de alimentos, pero básicamente de materias primas. Lo que le falta a Argentina quizá es un desarrollo mayor en agregar valor, digamos adicionar valor a sus alimentos, con lo cual mejoraría el nivel de exportación y también la economía. El sábado a las 22 horas, por Canal 10, se emitirá el documental Un eucalipto en la luna, el cielo de los colonos, en el ciclo documentales producido por la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la UNC. En el documental se abordan las concepciones astronómicas de colonos inmigrantes de la provincia de Santa Fe y se basa en una investigación sobre astronomía cultural realizada por Armando Mudrick, egresado de Astronomía de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Axel Dente es egresado de la UNC y será uno de los comandantes de vuelo en el lanzamiento del satélite ARSAT-1, el primer satélite de telecomunicaciones diseñado y fabricado íntegramente en Argentina. El beneficio es que tenemos un satélite propio el cual podemos manejar nosotros. Más allá de eso, el haberlo construido en Argentina representa un gran avance, puesto que genera puestos de trabajo tanto internamente en INVAP como en empresas tercerizadas. Entrar en este proyecto me permitió entrar en contacto con la alta tecnología. Más allá de eso, el haberlo construido en Argentina